1, 2, 3, 4 El próximo 18 de mayo llegará a la pantalla grande el estreno de La Voz de un Sueño, película filmada en escenarios michoacanos. El filme del director michoacano Ignacio Martínez Cázares promueve el seguir los sueños, lo anterior a través de su protagonista, una joven que desea cristalizar su anhelo de convertirse en cantante, aunque su padre no esté de acuerdo. Además de los sueños, el trabajo cinematográfico también reflejará y promoverá en el público la importancia de los valores y la familia. La producción contó con distintas locaciones en Santa Clara del Cobre, Pátzcuaro, Siragüen y Morelia. En la capital del estado, dos recintos albergaron algunas de las escenas como el Teatro Ocampo y el Centro Cultural Clavijero, con lo que la arquitectura de estos edificios michoacanos quedará inmortalizada en el séptimo arte. De igual forma, en las escenas quedaron plasmadas las tradiciones, vestimentas y la comida como los uchepos, así como el Jardín de las Rosas en Morelia. Notimex. La herida mi alma, triste es mi corazón.